La cumbia que yo bailo es el ritmo de Colombia El dos verso que yo traigo es el canto de mi cumbia Nació este ritmo en el litoral, costa norte de Nicolombia Y es un ritmo universal este canto de mi cumbia Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma Baila mi cumbia colombiana, que yo te canto con el alma